A pesar de que el plan Bacheo ya pasó por las Américas, a una de sus vías principales y de alto tránsito vehicular no se le hizo reparación y estaba contemplada dentro de este plan. César Tulio califica que el trabajo se completó solo en un 70%. El plan Bacheo se hizo muy regularmente, faltó la carrera 26, que es una de las vías principales, y la 28 se hizo hasta los límites con el barrio Petru, eso sí quedó más o menos detallado. Pero algunas vías de acá no se tuvieron en cuenta, como la 13A, entre carreras 27 y 26, no se le hizo ningún bacheo, desafortunadamente. En materia de seguridad, el barrio ha mejorado, según opiniones de la comunidad. Problemas como el microtráfico y la delincuencia han disminuido, ya que hacen patrullajes más seguidos a la zona. A pesar de que no se han colocado las cuatro cámaras de seguridad, que son importantes para el vigilaje y control del barrio, estamos a la espera de que nos cumple el señor alcalde. Tenemos un oficio en el cual dicen que le vamos a colocar cuatro cámaras de seguridad, pero hasta el momento no es nada. Están a la espera de cuatro cámaras de seguridad que han pedido en reiteradas ocasiones la comunidad de la administración municipal, según César Tulio. Están a la espera de cuatro cámaras de seguridad.